Ay, panfleta, siempre se tarda, siempre se tarda. Última vez que la dejó salir a una plaza comercial. Ahí viene. ¿Esa es panfleta? ¿Panfleta? Hola, ma. ¡Panfleta! ¡Vámonos! ¿Cómo que vámonos? ¡Panfleta! ¿Qué te pasó, mija? Te volvió un hacer bullying. ¿Qué hiciste, panfleta? No, ma. Es que me tope al Caliente Español. Y me dijo, mira, si te rapas, puedes ganarte una mansión, un jet privado y una jeep. O un chicle. ¡Un chicle! ¡Panfleta! Es neta, panfleta. ¡Maldita mala suerte que tienes! No tengo un chicle, ma. Mi cabello crece. ¡Ay, panfleta! Estás bien, pero bien tonta. ¡Y pelona!